Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 27 de Diciembre recordamos a San Juan Apóstol Evangelista Juan es definido en su Evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba Gracias a los signos especiales de predilección que Jesús le manifestó en momentos muy significativos de su vida Juan fue estrechamente ligado a la historia de la salvación La segunda señal de la predilección fue el de haber sido testigo directo de algunos hechos de la vida de Jesús Que luego él relaboró en el cuarto Evangelio Algunos datos históricos sobre la vida de Juan Las fuentes de las que se han extraído los datos de la vida de Juan como apóstol, como evangelista y como hijo adoptivo de María No siempre coinciden algunas fuentes Algunas fuentes son más convergentes y otras son más dudosas o apócrifas De los evangelios sabemos que junto con su hermano Santiago, que también era uno de los apóstoles Eran los dos pescadores originarios de Galilea, de una zona del lago del Tiberiade Y que juntos fueron apodados hijos del trueno En el Evangelio de Juan, Jesús aparece como el maestro que también intenta inútilmente hacer comprender A los judíos la lógica paradójica del reino de Dios Juan testigo de Jesús crucificado y resucitado Durante la última cena, Juan se había recostado sobre el pecho de Jesús Y le había preguntado Señor, ¿Quién es el que te va a entregar? Juan fue el único de los apóstoles que acompañó a Jesús al pie de la cruz con María Juan fue el primero que creyó en el anuncio de la resurrección de Jesús La tradición añade que algunos años después se trasladó con María a Éfeso Desde donde evangelizó el Asia Menor También parece que sufrió la persecución de Domiciano Y fue desterrado a la isla de Pacmos La flor de los evangelios El evangelio atribuido a Juan fue llamado así por orígenes También ha sido llamado el evangelio espiritual o evangelio del logos Su estilo y su género literario está lleno de señales, símbolos y de figuras Que no deben ser interpretados literalmente En el prólogo de su evangelio, Juan usa un refinado lenguaje teológico Para mostrar cómo el inicio de la nueva creación en el nuevo principio Ya preexistía el logos, divino Logos que significa la palabra eterna creada del Padre Que luego fue traducida al latín como verbum La identidad de María y la relación filial de Juan hacia ella El evangelio de Juan también nos presenta en dos episodios muy emblemáticos La identidad de María y la especial relación de Juan como su hijo adoptivo En las bodas de Cana y en el Calvario En la narración de la señal del agua transformada en el vino nuevo Durante las bodas de Cana Se nos muestra a María como la potente intercesora Que anticipa la hora de la revelación de Jesús a su pueblo Las tres epístolas y el Apocalipsis a la tradición de los discípulos de Juan Se le atribuyen tres cartas que tienen también un sabor en breves homilías El Apocalipsis es un libro canónico Reconocido como inspirado que nació en los ambientes de las iglesias de la tradición joánica Que sufrían los ataques de las doctrinas gnósticas Este que es el último libro de la Biblia Usa el género literario semejante a algunos libros proféticos del Antiguo Testamento Como el libro de Daniel, de Ezequiel y de Zacarías La palabra Apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación Y no destrucción Como a veces se piensa Juan dirige siete cartas a las iglesias Para transmitirnos por medio de personajes y de símbolos Muy fascinante es un mensaje muy concreto De esperanza en que el Cordero de Goyado Ha de ser la esperanza de nuestra espiritualidad El Apocalipsis es un libro de la Iglesia 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 de